Chichonetis, Dragon Ball Kakume, capítulo 2, han reventado a like el primer capítulo, así que vamos allá con el capítulo 2 Recuerden que esto viene del canal de Mexi, así que dejaré el vídeo original abajo en la descripción y todas mis redes sociales Damos inicio a este capítulo con una situación unos minutos antes del final del capítulo anterior Donde vemos a Goku conversando con Whis sobre los destrozos que ocasionó la batalla de él contra Bills A lo que Goku dice que entiende que se sobrepasó porque fue cegado por la posibilidad de derrotar al dios destructor Literalmente Goku con la realidad alterada, si recuerdan en el anterior capítulo básicamente se descubrió que Daishinkan escondía un secreto El cual era que existían muchos más universos aparte de los que ya se conocen, que fueron eliminados Whis le dice que se levante para curarlo, pero Goku le pide que aunque sane las heridas, le deje la cicatriz en su espalda Y que él se la quitará cuando sea capaz de infringirle un tipo de daño a ese nivel a Bills Oh, me gusta, o sea, es un nuevo diseño de Goku con la herida en la espalda, me gusta Cosa que hace molestarse bastante al Hakai Shin Entonces Goku es restaurado por completo y le dice a Whis que es una habilidad increíble y sobre todo útil para momentos críticos Whis le pregunta a Goku que si que hará entonces A lo que el Saiyajin le dice que aún le falta mucho por mejorar, pues necesita poder dominar el ultra instinto Pues no cree que haya un poder por encima de eso Pero no consiguió ni siquiera ganarle a Jiren y tampoco a Bills Por lo que lo mejor será tomar un pequeño descanso y volver con su familia unos cuantos días Pues ya deben estar preocupados por él Exacto Entonces Whis y Goku se van camino a la tierra Pero el Saiyajin ya intuía que el ángel tenía algo entre manos Whis lo notaba bastante pensativo Por lo que le pregunta que si que hará con eso A lo que Whis Es que Whis no lo puede contar O sea, Whis está como manteniendo la boca callada Para que no le salte lo que le dijo Lo que ya le dijeron, ¿no? En la casa de Daishinkan y todo eso Responde que tiene un mal presentimiento Como una presencia Una tremenda fuerza concentrada en un punto que antes no existía En eso, Goku se levanta y toma el hombro de Whis Oh, vale ¿Goku se revela a Whis? No creo, ¿no? No creo que Goku será capaz de hacer algo por el estilo A ver Ojo, ¿eh? Se puede venir algo bueno Diciéndole que lo deje encargarse A lo que el ángel le pide que por favor le quite la mano de encima Goku no cede ante la petición Y Whis molesto le vuelve a decir Que quite su mano ¡Buff! Whis cabreado, ¿eh? Primera vez que veo a Whis cabreado de esta forma, ¿eh? Me gusta Me recuerda un poco a Saitama Pero mola, mola, mola ¿Está el Goku desafiando al Whis? No me lo puedo creer Pero con un tono bastante más serio Sin embargo, Goku explica una obra poderosa A la vez que hace un esfuerzo por no ceder ante la presión del ángel Y al verlo, Whis se pone serio O sea Está bien, pero no es su trabajo manejar los problemas del universo A lo que Goku le dice que se deje de cosas Que no es la primera vez que se encarga de problemas que atentan contra el universo mismo A Goku se le apela todo una barbaridad, ¿eh? O sea, el cabrón Literalmente Desafiando la opinión de Whis De un mismísimo ángel A Goku Goat Whis acepta Y le dice que no puede ir con él Porque Daishinkan lo acaba de llamar Pero le da un botón Como el que le dio Seno-sama a Goku en su momento Por si lo necesita Solamente tiene que pulsar Goku lo toma Y le dice que entonces lo deje donde tiene que investigar Estos llegan a donde se encuentra el universo cero El cual se mira como un centro de presión masiva Algo así Dios, se mira como un agujero negro literalmente, ¿eh? Vale, 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 vale O sea, el universo cero, vale Que se me había olvidado Que era como el universo más tocho, ¿no? Por así decirlo Como una especie de agujero negro Y después pasamos la escena rápidamente En donde nos quedamos al final del capítulo 1 La misteriosa mujer Sigue haciendo que los ángeles se arrodillen Vale, lo que no he entendido es Si Whis estaba en este preciso momento Cuando apareció esta mujer Si estaba Whis ahí Eso es lo que no sé O si es que le están sonando El son... El sonidito ese que sonó Como que lo están llamando Si es para llegar a esta reunión No sé si estaba Whis ahí, ¿eh? No me acuerdo A ver, sigamos Mediante su presión divina Y cuenta que Daishinkan Es un impostor Pues provocó un genocidio Y se creyó estar a la altura De los dioses del todo Luego, el gran sacerdote Se molesta Y rompe el pulso de energía divina Que hace... ¡Dios! Peleita guapa, ¿eh? Se viene Y le dice que se pongan de pie De una vez Los hijos de Daishinkan Se preguntan ¿Quién es esa mujer Que está frente a ellos? Su madre Me voy a pegar el triple De que es su madre Por decir algo Ah, no Sí que Whis estaba aquí Míralo aquí Estaba Whis Vale, vale, vale A lo que este responde Que es su madre ¡Me acabo de pegar el triple! Y lo he acertado Soy el mejor Soy increíble O sea, soy... Vaya predict He pegado, ¿eh? Y que no está mintiendo del todo Pero este les dice Que el universo 19 Era particularmente unido Y poderoso Este liberaba Una fuerza monstruosa Y amenazaba El equilibrio establecido Por los reyes del todo Por lo que había Que actuar rápidamente Sin que Senosama Lo supiera Uy, se ríe esta, ¿eh? Cuidado De pronto La mujer comienza a reírse Y le dice que Para él fue solo un segundo El dilatar el espacio-tiempo De dicho universo Pero para el cuerpo De millones de inocentes Fue ser desgarrados Por varias decenas De miles de millones De años ¡Buf! A lo que Daishinkan Dice que como no tenía Los poderes de los reyes No tenía otra alternativa Por lo que todos Los ángeles presentes Se sorprenden Por dicha declaración Por lo que la madre De los ángeles Intenta persuadirlos A todos Para que vean Lo que prefirió Hacer su padre En lugar de ser honesto Con el rey Después En diferentes universos Que conocemos Comienzan a sentir Una presión De diversas energías Como podemos ver En el universo 12 Y 11 Pero bueno Volviendo Con Daishinkan ¡Qué guapo el dibujo tío! No me canso de decir Que el dibujo De Dragon Ball Kakumei Me parece Top O sea No tiene nada que envidiarle A ciertos animes O ciertos mangas Mejor dicho Que es que No sé quién es este chico Pero de verdad El que haga Dragon Ball Kakumei O sea Espero que le vaya todo Súper bien Porque tiene un talento Increíble Ella no lo culpa Del todo Sino al sistema Que establecieron Que obligó Al Gran Padre A actuar así Por lo que De una potente luz Vemos como salen Ángeles y dioses Destructores De los universos Que habían sido Mandados en vacío A ver A ver A ver A ver Estos son los dioses Este me recuerda A Moro Este dios Bueno Está bien Uf Este ángel Está Destrozadísimo No mentira Este es el dios Este es el ángel Ala 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 Son notas como muy oscuros ¿No? Por así decirlo Esta es una especie De momia Y entre ellos Vemos que llega Alguien conocido No No es Freezer Para que después Nos demos cuenta Que se trata Del poderoso Golden Freezer Golden Freezer Es un dios De la destrucción No me jodas O sea Es Freezer Dios de la destrucción Y Whis Le dice que sabía Que no se quedaría De brazos cruzados Si era vivido A lo que Freezer Le dice Que solamente Es un anticipo Él había Destronado El interior Dios destructor Del universo Que ahora Reina Al contar Ahora Que es un poder Destruzonal O sea O sea Que Freezer Destronó Al dios De la destrucción Y él Se convirtió En el dios Es que esto Es surrealista Tú Qué guapo Sin embargo Whis le dice Que no sabe Dónde está parado Y con quiénes Está Por lo que Claramente Está cometiendo Un grave error A lo que Freezer Dice Que asumirá El riesgo Pero pregunta Dónde está Son Goku A lo que Whis le dice Que antes Lo dejó Investigando En el universo Cero Pero perdió Contacto Con él Y no ha Usado El botón Que le dio Y tampoco Puede distinguir Su presencia Por el aura Condensada Del universo Cero Por lo que Un ángel De los recién Llegados Le dice Que si se refiere Al mortal Que llegó Gritando Como idiota A su sede No se preocupe Porque le dieron Una bienvenida Como Debe de ser Un mortal Llegó A su sede ¿Cuál mortal? Entonces Daishinkan Se pregunta En su mente ¿Por qué Tienen prisionero A Son Goku? Ah ¿Qué tienen De prisionero A Son Goku? No me jodas Si él Está muy Por debajo Del poder Suyo Y de sus ángeles Claro Eso mismo También digo yo O sea Daishinkan Está preguntando ¿Por qué Tienen de prisionero A Goku? Si está muy Por debajo De su poder Por así decirlo Por lo que No deberían Verlo como amenaza Claro Y por lo que No deberían De verlo Como amenaza Exacto ¿Será que Él tendrá Información Importante? Se pregunta De nuevo Por lo que Dentro de su mente Entra la sacerdotisa Y le dice Que no actúe Como un ignorante Pues sabe exactamente Por qué Lo necesita Por el Ultra Instinto ¿Verdad? Después Se nos muestra Cómo y dónde Se encuentra Goku A ver Goku Ala 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 Es como un sitio Como súper Infernal Me recuerda A un juego De God of War Si han jugado Alguna vez God of War Me entenderán Que creo que Es God of War Ascension Que empezaba A Kratos Encadenado Y supongo que Será Algo por el estilo Empezaba Kratos Como encadenado Al juego Si han jugado A ese juego Amísenme Exacto Dios Se sintió el grito Se sintió el sufrimiento Aquí Cobardes Vuelvan aquí ¿Qué es lo que quieren De mí? Ala Ala Lo siento Whis Ala 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 Goku Por lo que Daishinkan Pregunta Que si ¿Qué es lo que quieren Realmente? A lo que Un Hakai Shin Le responde Que quieren La abolición De la jerarquía divina Esto ya no sé De dónde están hablando Abolición De la anarquía divina Y la eliminación De la neutralidad Obsesiva En todos los dioses Por lo que Todos los Hakai Shin Comienzan a rodearlo Y a reclamar De cosas del pasado Y Daishinkan Solamente Les pide a sus hijos Que se tranquilicen Pues porque Claramente No son amenaza Para él Después Uno de los dioses Destructores De apariencia Más poderosa Muy guapo El diseño De este dios De la destrucción No sé Si están conmigo Gente Pero Estos diseños Me ultra Hiper flipan O sea Me encantan Le dice Que ya basta De juegos Es hora De hacer Las cosas Por lo que Se para Frente a Daishinkan Dios Y este último Le pregunta Oh Y ¿Qué vas a hacer? O mejor dicho ¿Qué puedes hacer? Claro Entonces La cita Se responde Haremos una guerra Entre deidades A escala multiversal Está a punto de comenzar Una revolución Y cada individuo Mortal O no Tendrá que elegir Un bando O sea Un Se viene Vale Ya más o menos Vamos entendiendo El lore De Dragon Ball Kakume Y tiene muy buena pinta Supongo que la villana final Será la madre De Daishinkan Y al final Solo uno Permanecerá Rápidamente El gran sacerdote En un Magno esfuerzo Invoca una habilidad Que paraliza A todos los presentes Esto le causa Un gran daño Por el esfuerzo Pero logra Congelarlos a todos Entre el tiempo Y el espacio Flipa Lo que dice Que los deben De transportar Al universo cero De nuevo Y congelarlo También a su vez Por lo que Estos le preguntan Que si volver a hacer eso No sería peligroso Para él A lo que este Responde Que no sean ridículos Entonces Whis le pide ayuda A su hermano Hooka Tail Para ir por todos Los supremos Kaiosamas Y con Hibito Los cuales serían 12 más 1 Lo que debería ser Suficiente Para ayudar Vale Pero creo que esto No va a salir bien O sea Van a congelar El universo cero Pero creo No sé Llámame loco Pero Creo que he visto Suficiente manga O anime Para que Saber que Esto no va a salir bien Luego Los supremos Se enteran De la situación Y se disponen A usar todo Su poder mágico Para ayudar A todo esto Entonces Goku Que O sea Que van a hacer Con Goku Después Todos los ángeles Y los Kaioshin Siguen con el plan Luego de ahí Pasamos a ver La tierra Donde están Videl Milk 18 Y los demás Entonces de la nada Milk O Chichi Como tú la conozcas Bien ahí Mexi Bien por decir Chichi O Milk Bien Bien Tiene un mal presentimiento Y comienza a llorar Por lo que Videl le dice Que se tranquilice Que de seguro Que bonito el diseño De Chichi Y de Videl Goku está tardando Porque es un despistado Como siempre Cosa que hace Calmarse un poco más A la esposa Del Saiyajin Entonces de forma Simultánea Se abre una Comunicación Interdimensional Hostia Donde Daishinkan Explica la situación De lo que está pasando Con los Ángeles Salvados Y los Hakaishin Recién restaurados Por lo que dice Que en dos años Una guerra multiversal Comenzará Y deben estar preparados Para elegir su bando Dios Que guapo O sea Van a Acaban de anunciar De que Se tienen Que tienen dos años Para prepararse Físicamente Para un Una guerra Básicamente Dios Ojalá Haber un Gohan Tío De mucho cuidado Ojalá Ojalá Tener un Gohan En condiciones Todos se quedan Atónitos Por lo escuchado Y en eso Vegeta llega a la tierra Hostia Mira Goten Como se ve Goten y Trunks Mira y Vegeta Por fin Vegeta Apareces Se pregunta si también Escucharon eso A lo que Goten Lo cuestiona Por su padre Pero Vegeta Le dice Que no estaba Con él A lo que Emil Comienza a llorar Aún más Y vemos Como última viñeta Que Goku Se encuentra Congelado En el tiempo También Sufriendo Donde quedó Aprisionado Esto porque El plan de Daishinkan Los Ángeles Y los Supremos Obviamente Siguió su paso Y llegaron Al universo cero Dejaron a los Que había congelado Daishinkan Y congelaron Dicho universo Por lo que No entraron Y Goku Se quedó congelado Claro porque No sabían Donde estaba Goku Exacto Y pues ahí Quedó congelado El segundo También No La última imagen Que vemos De este capítulo Dios Espero les haya gustado Tanto como a mí Que guapo Tío Que guapo Cada vez Este manganime Va mejorando Paso a paso Me gusta mucho De este capítulo